Sentimos como graduados que al no tener certezas respecto a la entrega de nuestros títulos y agotando todas las instancias, debíamos visibilizar dicha problemática. A raíz de esto, el 31 de mayo, fuimos convocados a una reunión donde por primera vez se dio certeza de que los títulos de graduados de diciembre llegarán, pero no pudieron garantizar lo mismo para los profesionales recibidos en marzo. En lo que respecta a las autoridades, se comprometieron a trabajar arduamente para que dichos títulos sean entregados luego del receso invernal que finaliza el 28 de julio. Cabe aclarar que para poder acceder a un cargo, debemos contar con una matrícula, ya sea provincial, si quisiéramos ingresar a un hospital de la provincia, o nacional, si quisiéramos trabajar en un hospital correspondiente a Nación, privado o dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para lograr iniciar dicho trámite, necesitamos tener el título antes del tiempo propuesto por la institución, ya que si es entregado luego del receso invernal, no llegaremos con el tiempo a iniciar el trámite de matriculación requerido para las adjudicaciones de residencias. Es importante mencionar que la primera fecha de las adjudicaciones tendrá lugar a partir de los primeros días de agosto, finalizando el 18 del mismo mes. También queremos notificar el hecho de que a los meses transcurridos, los papeles correspondientes a los trámites de nuestros títulos aún no han sido elevados al Ministerio de Educación, permaneciendo por lo tanto en la Universidad y en la Facultad de Ciencias de la Salud. No queremos dejar de mencionar que la información brindada en cada reunión ha sido comprendida claramente por todos nosotros, acorde a las herramientas que hemos adquirido durante el periodo universitario. La formación de un médico comprende un compromiso con la realidad social, a su vez se encuentra altamente capacitado para resolver problemáticas prevalentes en salud de manera ética, humana y científica. Sin ir más lejos, nuestra preocupación por la necesidad de ingresar a las residencias no es solamente personal, sino que también se relaciona con la falta de profesionales médicos y es de público conocimiento. La demora en la entrega de los títulos no perjudica sólo a quienes están interesados en adjudicar a los puestos de residencia hospitalaria, sino que también afecta a los profesionales que desean comenzar a trabajar para recibir un sueldo y poder mantener a sus familias, como también solventar los gastos que conlleva el día a día. Por último, no podemos dejar de aclarar que nuestro reclamo como grupo no se asocia a ninguna bandera política, sino solamente a nuestras necesidades como profesionales formados. Apelamos a la buena predisposición de las autoridades académicas para que se concrete la pronta entrega de nuestros títulos universitarios y así poder comenzar a ejercer como profesionales. Muchas gracias. Gracias.